Seguimos firme e impulsando la educación, seguimos, seguimos, seguimos firmes, seguimos formando recursos de muchos... La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense en el recinto Pilgui te invita a ser parte de la gran familia de Huracán, prematriculándote en la oferta académica 2020. Las licenciaturas a ofertarse son las siguientes, Administración de Empresa, Informática Administrativa, Sociología con mención en Autonomía, Ciencias de la Educación, Medicina Intercultural, Psicología en Contextos Multiculturales y Enfermería Intercultural. Además, se ofertan las ingenierías en Sistema Agroforestal y Civil. Para prematricularte, solo debes de presentar los siguientes documentos como requisito. Original y copia de cédula de identidad o partida de nacimiento, certificado de notas de cuarto y quinto año de secundaria en caso que no haya alcanzado el bachillerato, presentar notas del primer semestre de quinto año, diploma de bachiller o constancia, una foto a color tamaño pasaporte, recibo original de pago de arancel correspondiente y formato de compromiso con la universidad. Las prematrículas están abiertas desde octubre hasta enero del 2020. Debes cursar con éxito el propedéutico. Para esto, debes haberte prematriculado. Además, la metodología de implementación y evaluación y selección de estudiantes por carrera, cursar y aprobar los cuatro módulos, que entre ellos está Matemática para la Vida, Comunicación Oral y Escrita, Filosofía Institucional y Orientación Vocacional. Este curso se realiza en enero del 2020. Los primeros 15 días de febrero del 2020 es el periodo para matricularte. Por eso, debes de presentar la original y copia de cédula de identidad o partida de nacimiento, certificado de notas de cuarto y quinto año de secundaria, diploma de bachiller o constancia en trámite, una foto a color tamaño pasaporte y el recibo original de pago de arancel correspondiente. No pierdas la oportunidad de profesionalizarte en la primera Universidad Comunitaria Intercultural de América Latina, Huracán Recinto Bilwi, a 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Somos los líderes en el Caribe, vamos cumpliendo el sueño de nuestra región, y en Navia y Ala, seguimos firmes, Huracán siempre es la mejor opción. Son los mientos, saber capacidades y principios, aquí en Huracán, tenemos calidad de enseñanza a los mejores, tiene vision, aquí en Huracán. Unos mientos.